A continuación, conoceremos el monto que por transferencias de ley giró y saquen a los municipios y a las corporaciones autónomas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso durante el mes de enero de 2018. Iniciamos con el municipio de Lebrija que recibió 738.306 pesos. Betulia, 146.409.700 pesos. Los Santos recibió 7.791.230 pesos. Girón recibió 126.118.287 pesos. San Vicente de Chucurí, 8.610.570 pesos. Zapatoca, 31.233.949 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas recibió 301.763.107 pesos. Corpo Boyacá, 231.167.838 pesos. La Corporación Autónoma de Cundinamarca, 52.791.887 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, recibió 14.538.027 pesos. En total, para el mes de enero de 2018, la central giró la suma de 1.200.518.720 pesos a los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.